9.58 minutos y volvemos otra vez a Multivisión Federal Buenos Aires con más información. Adelante, Matías. Nosotros nos encontramos ahora fuera del Instituto Patria, uno de los lugares centrales en donde se están formando, o podemos decir, en donde se está gestando también el gabinete que se formará y acompañará al presidente electo Alberto Fernández. Y uno de esos nombres, uno de esos nombres que más resuena, que más se quiere dentro del frente de todos, del espacio kirchnerista, es el nombre de Roberto Lavaña, de quien fue candidato a presidente por consenso federal. Ya en el coloquio IDEA en Mar del Plata, hace un mes atrás, cuando expuso a Roberto Lavaña, se fue ovacionado, lo aplaudieron por sus ideas sobre la economía, por el gran desempeño que tuvo, recordemos, como ministro de Economía, y se le pidió, si quería formar parte, que forme parte del gabinete. La respuesta en ese momento de Lavaña fue tajante. No, si no soy presidente, no voy a hacer nada. Fue contundente, pero ahora empiezan a vacilar. Ha mantenido una conversación con Alberto Fernández el día viernes, antes de viajar hacia México. Estuvieron hablando más de una hora y media, en donde Alberto Fernández le pidió algunos consejos. Alberto Fernández está especulando con los primeros 100 días de su gestión. Quiere que esos 100 días se note un cambio de gobierno, que se note un cambio social y, sobre todo, un cambio económico, que es lo que más le importa al presidente electo del Frente de Todos. Va a ver qué sucede. Hablaron más de una hora y media con Alberto Fernández, estuvieron dialogando, pero todavía no se sabe si formará parte Roberto Lavaña o no como ministro de Economía. Sonaron otros nombres también en el Frente de Todos. Todavía, si bien han circulado por ahí algunas listas con algunos nombres de quienes podrían ser los posibles integrantes de los ministerios de Alberto Fernández, si decimos ministerios porque seguramente se sumarán nuevos ministerios a lo que fue la gestión de Mauricio Macri, todavía no se sabe con certeza qué sucederá con Roberto Lavaña. Es una especulación. Lo que sí podemos confirmar es que estuvieron dialogando, que Alberto Fernández le pidió consejos a Roberto Lavaña y que están viendo cómo encargan la economía y, sobre todo, también una cosa muy importante, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Alberto Fernández, mientras estuvo de campaña, hizo mucha alusión a la deuda que había contraído Macri, pero también estuvo dialogando con los diferentes sectores y, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional. El día, la semana pasada, habló con Donald Trump. Uno de los mensajes que dio Alberto Fernández fue que, justamente, Donald Trump le dijo que no iba a haber problemas con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue desmentido desde los voceros del presidente de Estados Unidos, así que no habría habido un diálogo sobre eso con Trump, sino sobre la gestión y el acompañamiento que tendrá, por supuesto, el nuevo presidente de la Argentina con el presidente de Estados Unidos. Habrá que ver qué sucede, habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros estamos acá a la espera de alguna novedad de lo que pueda suceder entre Roberto Labaña y Alberto Fernández y este Ministerio de Economía que pareciera ser un fierro caliente que nadie se atrevería a agarrar. Mientras tanto, por supuesto, el ministro actual de Hacienda, Hernán Lacunza, está haciendo su trabajo y ha llevado tranquilidad la semana pasada en esta etapa de transición hasta el 10 de diciembre. Mati, mostrándonos un poco la zona, la puerta de lo que es el Instituto Patria, el movimiento que hay también allí en esa cuadra, bajo esa llovizna que está azotando en estos momentos la ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros estamos ahora sobre la calle San Espeña, en donde no hay todavía mucho movimiento, por supuesto, es una zona en donde hay muchas oficinas, ustedes están viendo ahora las puertas del Instituto Patria. Hoy no ha entrado ni salido mucha gente, pero es uno de los lugares emblemáticos. Es aquí donde Alberto Fernández ha mantenido muchas reuniones con lo que fue parte de su gobierno, estuvo aquí con Felipe Solá, estuvo aquí también con Santiago Cafiero, quien suena como posible jefe de gabinete, y es aquí donde se gestan muchas de las acciones del peronismo duro de Buenos Aires y sobre todo de la Argentina. En este momento, como les decía, no hay mucha gente tampoco circulando por la calle, por la lluvia, se ven las pocas personas que se ven están con paraguas y o tapadas en los distintos techos, mucha, una llovizna persistente que no ha calmado desde que salimos en la primera salida al aire, que según anticiparon desde el servicio meteorológico, parará durante el transcurso de la mañana, y a la tarde ya se espera que salga el sol, mañana será un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, así que nosotros seguimos acá a la espera de lo que pueda pasar en el Instituto Patri y por supuesto también en esta relación que les decía de Alberto Fernández con Roberto Labaña. Muy bien, muchísimas gracias Matías, nos encontramos en un ratito nada más.